Con los gobiernos de Estados Unidos y Europa queriendo aumentar la seguridad de las fronteras con pasaportes basados en RFID, HP propone una tecnología que ayude a reforzar este tipo de documentos y evite falsificaciones por parte de criminales y terroristas. La tecnología, llamada impresión de imágenes termal, crea un tipo especial de imagen en una hoja de polímeros. HP muestra esta tecnología de impresión termal en el centro Colta, aunque la compañía tiene en Singapur y que utiliza como herramienta de ventas con los clientes o para mantener conversaciones sobre tecnología y los diferentes usos que se le pueden dar. La tecnología está disponible hoy en día y es solo una cuestión de encontrar aplicaciones, por ejemplo, pasaportes, donde organizaciones piensan que necesitan una función adecuada de seguridad en respecto a esta particular tecnología.